Hola, en esta presentación realizaremos una clasificación de los robots atendiendo a diferentes características y elementos que incorporan. Los objetivos de la presentación son, por un lado, clasificar los robots atendiendo a sus principales características, como son el tipo de aplicación para las que han sido diseñados, el entorno de trabajo, el tipo de movilidad que tienen, así como su nivel de inteligencia. Esta clasificación es arbitraria y, por tanto, puede ser susceptible de ser clasifica de una forma u otra. Además, aprovecharemos a dar a conocer cuáles son los principales elementos que forman un robot, como es el caso de su estructura mecánica, el tipo de sensores y actuadores, así como el sistema de control y alimentación. La robótica es una disciplina que abarca varios ámbitos de la ciencia. Empezó, principalmente, con un carácter mecánico, electrónico y automática, principalmente. Pero, poco a poco, otras áreas como la informática, las ciencias cognitivas, la inteligencia artificial y también la ciencia de los materiales han ido haciéndose un hueco dentro de la robótica, hasta el punto en el que la investigación reside principalmente en estas últimas áreas, al menos la investigación más puntera. Los robots disponen de una estructura mecánica formada por eslabones y articulaciones. Los eslabones son movidos mediante actuadores, que a su vez son alimentados mediante alguna fuente de energía. Todos estos elementos estarán condicionados al tipo de movilidad que el robot debe de tener. Disponen, además, de un sistema de control que procesará la información sensorial captada por los sensores y que, en su conjunto, determinará el grado de inteligencia del robot. La combinación de todos estos elementos definirán la aplicación del robot y vendrá condicionada por el entorno en el que se mueve. A continuación, realizaremos una clasificación de los robots en base a alguno de sus elementos y características principales. Desafortunadamente, no todos los elementos ni características han sido contemplados por su simplicidad, pero sí la gran mayoría de ellos. Existen múltiples aplicaciones en robótica de las cuales destacamos tres áreas principales. Los robots usados en un ámbito industrial en el que nos encontramos aplicaciones tales como la soldadura, el ensamblaje de piezas, pintura, manipulación de objetos y mecanizado, entre otras. Por otro lado, tenemos los robots no industriales, englobados de forma general en el término robots de servicio y que distinguiremos entre los de uso profesional y los de uso doméstico. En el ámbito profesional encontramos robots que se usan en tareas tales como la inspección, el mantenimiento, la limpieza y el suministro materiales, entre otros. Mientras que en el ámbito doméstico tenemos los robots de limpieza, los robots asistenciales para el cuidado de personas, entretenimiento, entre otros. Los robots pueden trabajar en múltiples entornos. Principalmente distinguiremos entre entornos estructurados en los que todos los elementos con los que puede interactuar el robot son conocidos previamente y se tiene de una forma u otra un control sobre ellos y por tanto las posibilidades de colisionar con estos elementos son bajas, como por ejemplo los robots que trabajan en entornos industriales en el que un brazo robótico se mueve dentro de un espacio, un área perfectamente controlado. Por otro lado, tenemos el caso cuando el robot se mueve en un entorno que no está estructurado y que entorno cambia constantemente. En este caso los robots tienen que adaptarse a las condiciones del entorno. Aquí dentro de este tipo robots encontramos pues todo tipo de robots que se mueven en diferentes, según el medio en el que se muevan, pues por ejemplo los terrestres, aéreos o acuáticos. En los entornos estructurados la gran mayoría de los elementos suelen ser estáticos, mientras que los entornos no estructurados podemos encontrarnos situaciones con entornos estáticos pero lo más habitual es que los objetos sean estáticos, pero lo más habitual es que los objetos sean dinámicos. Otra forma de clasificar a los robots es mediante su movilidad y que en definitiva definirán su estructura mecánica. El tipo de actuadores y el tipo de alimentación obviamente condiciona también por el entorno y la aplicación. Se dispone de robots móviles o fijos. Dentro de los robots móviles tenemos los robots con ruedas, con patas, con cadena o incluso robots manipuladores móviles que son brazos robóticos montados sobre bases móviles. Por otro lado, en cuanto a los robots fijos tenemos los brazos robots clásicos, los robots paralelos y los robots colaborativos, que en definitiva tienen todos ellos como elemento común que la base es fija. Los robots pueden tener diferentes grados de inteligencia. Los hay que tienen una inteligencia baja o nula como por ejemplo los usados en aplicaciones de teleoperación. Los que tienen un programa fijo y que no modifican para nada su secuencia de ejecución de acciones y por tanto realizan estas acciones de forma repetitiva. Y no importa si las condiciones de entorno cambian o no cambian, el robot seguirá haciendo lo mismo. También están los que se usan en aplicaciones de monitorización o que reaccionan de forma muy básica ante cambios del entorno a partir de una cierta información sensorial. Después tenemos robots con un mayor grado de inteligencia como aquellos que detectan obstáculos, que procesan información sensorial pero de forma algo más elaborada. Los que incorporan ciertas medidas de seguridad para no dañar al robot y también para no dañar o para garantizar que no daña a ningún objeto del entorno en el que se pueden encontrar lógicamente los seres humanos. Algunos pueden incorporar funcionalidades para la construcción de mapas, la localización del propio robot y la optimización de rutas pero normalmente suele hacerse de forma simplista y con la ayuda de ciertos elementos preparados especialmente en los entornos estructurados como son balizas. Por supuesto disponemos de robots con funcionalidades mucho más elevadas como pueden ser la exploración, la localización y la construcción de mapas de forma simultánea, SLAM por su terminología en inglés. También la planificación de movimientos, la manipulación de objetos, el aprendizaje, es decir que el robot realiza una tarea que aprende conforme la va interactuando con el entorno y va mejorando dicha tarea y también por ejemplo en aplicaciones en las que tenga que haber una cierta interacción con el ser humano. Así pues, los robots tienen diferentes tipos de estructuras mecánicas, los hay que tienen aspecto de vehículo con una base móvil como pueden ser los juguetes robóticos, los AGV que son los Auto Guide Vehicles, los vehículos autónomos o los UAV que son los UAV y los AUV que son los aéreos y los submarinos, entre otros. Este tipo de robots tiene como principal característica su capacidad de moverse en determinado tipo de entornos. Luego tenemos los robots manipuladores con aspecto de brazo antropomórfico y los robots paralelos, los robots colaborativos que se usan principalmente dentro del ámbito industrial. Y por otro lado finalmente tenemos también robots que están bioinspirados en cuanto a su estructura mecánica, que son robots principalmente pues con apariencia humana o animal y que tratan de imitar la movilidad de este tipo de los animales o de los seres humanos y que gracias a esta estructura mecánica pueden por lo general moverse más fácilmente en terrenos irregulares, como por ejemplo el caso de los robots humanoides o robots arañas. Además en concreto los robots humanoides pueden utilizar las mismas herramientas que los seres humanos sin necesidad de adaptarlas con lo que puede ser una ventaja. Los actuadores más comunes en los robots son los motores de corriente continua y de corriente alterna. Dependiendo de las características de tamaño, velocidad y par necesarios para cada aplicación, también del tipo de alimentación que usa el robot podremos escoger entre un tipo u otro. En los motores de corriente continua podemos usar los motores con escobillas por su facilidad de cambiar de dirección y regular la velocidad o motores sin escobillas como los usados en los drones. También hay servomotores que vienen controlados en posición. La gran mayoría de los motores de corriente alterna usados en robótica son asíncronos pudiendo ser monofásicos o trifásicos dependiendo de las características de demanda de potencia requerida para el motor. Además de este tipo de motores existen otros motores como son por ejemplo los motores paso a paso, los hidráulicos y los neumáticos, entre otros. Pero que comparativamente hablando su uso es mucho más reducido que los motores anteriores. La fuente de alimentación de un robot puede ser externa o interna, es decir, que la llevan incorporada en el caso de ser interna. Dependiendo de las necesidades de consumo energético de un robot, la alimentación externa puede ser mediante corriente alterna, trifásica, monofásica o mediante corriente continua. También podría ser solar, mediante combustión, entre estos métodos de proporción de energía. Si los robots llevan incorporada una fuente de alimentación interna, ésta normalmente será de corriente continua, procedente de baterías recargables tipo litio, lipo, de polimero y litio, de plomo ácido, de níquel, cadmio, entre otras tecnologías de baterías. En algunos casos los robots incorporan pilas no recargables y también power banks, que no son más que baterías pero con la electrónica necesaria incorporada para poder cargar y adaptar la tensión de la batería normalmente a la tensión estándar de cinco voltios USB. El control del robot puede ser manual, de forma que las decisiones o que la toma de decisiones exclusivamente puede estar rigida por el ser humano y por tanto el robot se comporta como una máquina a ser controlada. También hay robots que tienen un control semiautomático en el que gran parte del trabajo lo realiza el ser humano pero que otra parte del trabajo lo realiza el robot. Finalmente, la gran mayoría de robots son robots automáticos, de forma que se programan para que funcionen de forma autónoma. En este caso existen muchos tipos de robots, ya no sólo los que he puesto aquí, vale, existen muchos más. Los robots incluyen sensores de muy diversa tecnología sensorial. La principal clasificación que se hace al respecto de los sensores es por la naturaleza de las variables que miden. Si miden variables internas del robot estos sensores se conocen bajo el nombre de proprioceptivos como es el caso de potenciómetros, encoders, acelerómetros, entre otros. Si los sensores se usan para medir variables externas del robot, estos se conocen bajo el nombre de esteroceptivos y que aquí encontramos una gran cantidad de tecnologías de muy diversa índole como es el caso de los sensores láser, ultrasonido, infrarrojos, cámaras, sensores de fuerza y par, también sistemas de localización por satélites, etc. En esta presentación he realizado una clasificación general de robots con el propósito de que dispongáis una visión amplia de la robótica, no exclusivamente de la robótica industrial, que es lo que vamos a ver principalmente en este curso. Muchas gracias.